¿Qué es el artista Huichol? En la entrevista su extraordinario mural, un extraordinario mural que está hecho con Shakira. Aquí la entrevista que hice, que tuve el honor de hacer al artista Huichol Santos de la Torre. Santos de la Torre, un honor para mí estar aquí con usted. ¿Cómo se siente aquí en el Festival de Guadalajara? Muy contento. Está aquí por el documental que hizo sobre usted Nicolás Echeverría. Sí. ¿De qué fue este documental Santos? Se trata para la defensa de Wirikuta que hay conflictos de varios empresarios que siempre tratan de manipular en el sitio sagrado. ¿Usted hizo este mural que está detrás de nosotros? Sí. ¿Qué cuenta el mural? ¿Qué historia tiene? De cómo surgió la humanidad, cómo se transformó la humanidad y cómo se buscó la luz y por qué tradición, por qué costumbre, algo así. ¿Esta obra es única aquí en México? ¿Es la primera vez que se sube? Sí, sí, aquí en Guadalajara. ¿Esta obra le llevó mucho tiempo hacerla? Como un año, tres meses. A través del comentario del problema de Wirikuta. Por eso nos surge esa idea para elaborar este mural. ¿Este mural usted en dónde quiere que quede? Todavía no hemos sabido ni qué se va a hacer. No sabemos ni dónde se queda o se va al infierno o al cielo. Pero ¿el mural ustedes quieren que esté exhibido en algún lugar para que la gente lo vea? Sí. O venderlo de una vez. ¿Y ya saben cuánto vale este mural? ¿Es una obra maestra? No sabemos porque tendríamos que pedir una asesoría para que se puedan vender. Es una obra maestra que la podrían creer en muchas partes del mundo. Pues eso creemos, eso queremos. Los colores, Santos, ¿no le tienes miedo al color? ¿Te gustan los colores? Eso depende. Las montañas no tienen ni un solo color. La montaña tiene varios colores. ¿El mundo tiene muchos colores? El mundo también tiene muchos colores. Eso puede combinar a través del mundo de este mural. ¿Quién enseñó a dibujar, a hacer esto a Santos? A mí me enseñó un primo y una hermana. Ya no viven. Ya no viven. ¿Y es una tradición familiar el hacer esto? Sí. ¿De qué vive Santos en la montaña? Vivimos a veces sufriendo, a veces gozando, a veces hay muchas cosas en la vida. ¿Qué es lo que más le gusta del mural? Me gustan más los colores. ¿Y de toda la historia que cuenta el mural, cuál es la parte del mural que más la tiene en su corazón? Todo. ¿Todo? Todo. El contenido. ¿Que empieza de abajo hacia arriba? De abajo hasta arriba. ¿Empieza con la gran inundación? De los lados también. ¿De los lados? Ajá. ¿Y termina en la parte del centro o es en todos lados? Termina en la parte de arriba. ¿En la parte de arriba con el sol? Sí. ¿Y la luna? Así como nace uno, va creciendo, así también el trabajo. ¿En la parte de arriba está el sol y la luna? Sí. Y está también una cruz. Ajá. ¿Esa cruz es la muerte? No, esa cruz es como la energía. La energía. Ajá. Muy bien, gracias Santos por regalarnos este mural. Ándale. Muchas gracias. Sí. Gracias. Este es un símbolo de qué, Santos? Es una madre de los venados. Es la madre de los venados. La madre de los venados. Y el sol. El sol. Y el aire. Y la nube con lluvia. Allá la nube también. Una gran belleza. Sí, gracias. Esto está hecho con Shakira. ¿Es Shakira? Con Shakira, sí. Todo es Shakira. Un gran trabajo. Una obra de arte.